Oye mami La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza por el domingo, dos días de la semana Comienza por el domingo, dos días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando ¡Primera llamada para los novios! ¡Primera llamada! En la cabaña es muy bonito Por su forma de bailar En la cabaña es muy bonito Por su forma de bailar Y los que se van de aquí Se van pero vuelven más Y los que se van de aquí Se van pero vuelven más Ya cuando vamos llegando Nos sentimos muy felices Ya cuando vamos llegando Nos sentimos muy felices ¡Sagredora de estar tocando! ¡Oh, alegría para ti! ¡Sagredora de estar tocando! ¡Oh, alegría para ti! Soy conseño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy conseño de nación Me gusta bailar la cumbia Me gusta bailar la cumbia No me gustaron nada Se goza lo bueno con todos mis amigos Yo quiero bailar con mi morena Solo la quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Solo la quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Solo la quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Solo la quiero para gozar Yo tengo una morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Quise amarla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional Quise amarla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional Oye mami, con puro movimiento Mario Teresa tiene ganas de copiantear Cuando sale el merengue se empieza a revolar Mario Teresa tiene ganas de copiantear Cuando sale el merengue se empieza a revolar Y mi amigo Francisco es bueno pa' bailar Ya que mi amigo va a ver, es bueno pa' gozar Y mi amigo gozar, es bueno pa' bailar Y mi amigo gozar, es bueno pa' gozar Oye viento, guapa Oye, 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 oye Oye triste Samu gusto ¡Vamos! Madre Teresa baila, merengua pa' mi choc, también baila guaracha, zapatos corrotos Madre Teresa baila, merengua pa' mi choc, también baila guaracha y zapatos corrotos Y mi amigo José, que bueno pa' bailar, mi amigo Andrés, que bueno pa' gozar, y mi compadre Vicente, que bueno pa' bailar, y mi amigo Clemente, que bueno pa' gozar ¡Vamos! 11 12 16 15 16